Sonrisa 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 Disfruta las cosas y sal a pasear mira para adelante y nunca para atrás la vida es hermosa hay que buscarle creer en la gente y brindarle amistad yo creo en ti tu crees en mi ellos en aquellos y todos en Dios por eso es que el mundo ahora es feliz que viva la vida y que viva el amor que viva la vida y que viva el amor sonrisa 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 sonrisas, sonrisas, sí, sonrisas, sonrisas, sonrisas Disfruta las cosas, pisala a pasear, mira para adelante y nunca para atrás La vida es hermosa y que buscarle al lado, creer en la gente y brindarle amistad Yo creo en ti, tu crees en mi, ellos en aquellos y todos en Dios Por eso es que el mundo ahora es feliz Que viva la vida y que viva el amor Que viva la vida y que viva el amor Ahora sí Alicia Eugenia Sonrisa bonita La vida hay que disfrutarla, al paso que va este mundo Alcanzar a los de adelante, sin olvidar los de atrás Sonrisas, sí, sonrisas, va, disfruta las cosas bellas que en el camino encontrarás Con una sonrisa se hace, se hace todo mejor Atiende bien el mensaje que traemos con esta canción Churururu tituru, aja Chururututututuru, aja Chururutututuru, aja Chururututututu, aja Música Música Música